Sí, buenos días Manuel, a ustedes y toda su audiencia ahí en la PL. Sí, mira, estábamos, estaba contando ahorita contigo una declaración que hizo el presidente de Index de las Maquiladoras, que pudiera haber un aumento en las cuestiones de banda ancha el año entrante, y eso provocaría probablemente aumentos en las tarifas del uso de los celulares, que eso nos afectaría a todos. Pero también comentaba contigo que aparte de temas como el posible aumento de impuestos, como pudiera ser ese, o también el tema de las pensiones del Seguro Social, que contempla cierto aumento en las cuotas horero patronales, vemos, sobre todo en el gobierno federal, que está quitando todos los programas de todo tipo que hay de apoyos, que de una u otra manera le generaban ciertos recursos a la población en general, llámense agricultores, comerciantes, mineros, y todo eso era un círculo virtuoso, que tenían esos apoyos, que los usaban para sus negocios y también para comprar, y eso nos ayudaba a todos. Entonces yo pienso que eso es lo que nos va a terminar afectando más en, pues yo creo que el año entrante, o en los meses siguientes, porque está habiendo mucho menos circulante, sobre todo del gobierno federal, y aunado a la disminución de ingresos general, de la contingencia que ha habido con los negocios cerrados, también ha habido una disminución de ingresos fuerte por ese lado, entonces la crisis económica si viene complicada, y está complicada, ahorita por ejemplo te comento, aquí en Cuauhtémoc traemos ventas de manera general, de alrededor del 50% contra el año pasado, y todavía no se le ve que vaya repuntando, acabamos de ver que pasó el 16 de septiembre, el 15 de septiembre, que regularmente, por ejemplo los restauranteros, tenían cierto aumento de ventas, y el día 16 en la tarde, platiqué un poquito con ellos, igual traen las ventas al 50% en comparación con el año pasado, entonces si está muy complicado, todo el panorama, y el gobierno federal, no se le ven ganas de ayudar a amortiguar esta caída de ingresos, entonces hay que ser cautelosos con la cuestión económica de manera general. y bueno,